Tal cual, tal cual. Bueno, y llegamos a nuestro amigo, a Charly García, El Precio de Ser Leyenda. Wow. Charly, ¿qué sería de nosotros sin Charly García, no? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué sería de Argentina sin Charly García? ¿Qué sería de ese espíritu abrasivo, incorrecto, incorregible, inmanejable, excesivo, bastante contracorriente, con etapas muy demenciales, muy oscuras, muy experimentales, como fue su etapa Sino Humor, una etapa que duró aproximadamente cuatro años y que abarcó tres discos, Sino Humor, pasando por el aguante, ya había habido una experimentación bastante estérgica, por así decirlo, con la Hija de la Lágrima, y en ese caos, Charly, a sus cincuenta y pico de años, tiene la genialidad, porque Gustavo dijo a un oyente que era un visionario, y lo era, y Charly también, tiene la genialidad de refundar el canon de su propia carrera. Un tipo que, muy jovencito, haciendo el servicio militar, en un momento de crisis, no tenía ni 20 años, y escribe canción para mi muerte. ¿Cómo podés entender eso? Un tipo que, a los ocho años, tocaba el canon, claro, como un prodigio. Charly, el otro día escuchaba a Fito en una entrevista, y voy a copiar sus palabras, Charly es nuestro Mozart, Charly es nuestro Beethoven, lo digo con todo respeto, pero un genio, un adelantado, un tipo que fue tan hábil de utilizar la alegoría perfecta para pronunciarse siendo lo suficientemente hábil como para eludir a la censura del turno y lo suficientemente talentoso iconoclasta y vanguardista como para a través de las distintas bandas que tuvo él en los 70, desde Sui, que empezó siendo un dúo con Nito Mestre y después se transformó, incorporó otros músicos y cambió completamente la propuesta folk rock, que fue esta que cambió también el mapa de nuestra música, que implosionaba de bandas como Almendra, como Manal a fines de los años 60. Después, al adiós sui generis en el 75, funda la máquina de hacer pájaros, un intento de rock progresivo que no se parecía en nada a lo que había hecho y lo hizo con cierta reticencia de la crítica especializada, con cierta incomprensión, hasta que por fin entendieron de dónde iba la cosa una banda que también suma a su coctelera de ritmos sonidos uruguayos, sonidos de chas, una nueva concepción del rock progresivo y después Charly busca nuevos horizontes, se va a Guzios con David Lebon, funda Cerú Girán. Y también, luchando contra la incomprensión en los primeros discos y dos bellezas como La Grasa de las Capitales, Bicicleta, empiezan a un poco a brindarle una especie de semi-tardío reconocimiento de una banda que tardó en anclar en el gusto popular y en entender para dónde iba la cosa, para dónde iba la búsqueda de Charly que fue tan necesario para contar el pulso de la historia. Y te reitero, el uso de las metáforas tan ricas en las letras de Charly nos habla justamente de un tipo con un ingenio fascinante a la hora de componer y con unas búsquedas sonoras que eran, como te dije recién, vanguardistas eran sumamente pioneras porque Charly en los años 80 comienza a experimentar con el uso de máquinas y con las polirritmias y se va a New York a grabar con Joe Blaney y te aseguro que si Charly hubiera nacido en New York hoy sería John Lennon. A ese nivel, a ese nivel estamos hablando. Entonces, un tipo que no cesó de reinventarse y que nos ha dejado un legado luminoso y que algunos pueden tranquilamente llamar el padre del invento, ¿no? un rockstar, o sea, si nosotros vemos a Nick Chagher, vemos a Axel Rose, vemos a David Bowie, vemos a Prince, vemos a Freddie Mercury, vemos a Robert Plant, qué sé yo, a Jim Morrison, y tantos que seguramente me voy a olvidar. Es carisma, ¿no? Y Charly fue nuestro rockstar. ese grado de desparpajo necesario, esa polémica flor de piel, esa habilidad nata para generar controversia y asombro. Si Charly jugara al fútbol sería Maradona, o sea, a ese nivel, bueno, y a los dioses no se los cuestiona. Lo que pasa es que en Argentina no sé si sabemos cuidar a nuestros ídolos, ¿eh? Hablamos de eso hace poco, yo haciendo referencia a un cuento que contó Martín Bossi en un tributo al fútbol argentino que nos hablaba de que en la actualidad no se respetan a los ídolos, ¿no? Que no se los cuida como se los cuidaba antes, en la época que nosotros soñábamos con ser esos ídolos, ¿no? Y justamente él en ese cuento hacía referencia al no cuidar a los ídolos, justamente eso. Bueno, porque hay un amarillismo en el periodismo muy latente y también hablamos de los valores superfluos que venden hoy en día, ¿no? a la hora de yo me acuerdo siempre la etapa de la revista Gente de Luis Alberto Cineta cuando se puso de novio con una famosa modelo y actriz de aquí de Argentina y la revista Gente lo perseguía y entonces Luis hermoso, divino, genio como siempre salió con un cartel que decía leer basura daña la salud, ¿no? y no me quiero ni meter en el hecho escabroso e imperdonable de otra revista cuyo nombre prefiero no recordar que cuando Luis estaba enfermo fueron a la casa a sacarle fotos o cuando también hicieron leña del árbol caído con Charlie con su rehabilitación y hay episodios más graciosos como fue el famoso salto del noveno piso que terminó bien pero podría haber terminado mal y en el ámbito de la música hay otro también otra figura que ha sido muy vilipendiada y han transitado hechos de su vida privada que él nunca hubiera querido hasta la te diría hasta la extenuación y el ridículo de la figura y el pisotear la leyenda como fue nuestro querido Sandro entonces me parece que hay síntomas que también tienen que ver con la construcción social otra vez la educación la cultura ¿no? ¿cómo valoramos a nuestros ídolos? Cuidémoslos mientras los tengamos disfrutémoslos celebremos a Charlie tal cual tal cual acá Maestro Acosta nos dice tuve la oportunidad de defender a Charlie García en mi visita a Buenos Aires en medio de un asado no conseguía cómo no le daban su lugar las nuevas generaciones no se puede medir la poesía musical de Charlie si no tienes idea de lo que es lo catárquico Charlie justamente siempre tuvo esa carencia te digo en el buen sentido la ausencia de filtro la poesía de Charlie no conoce medias tintas y es lo que hablábamos hoy más temprano el tema de la bendita necesidad de la incorrección política a la hora de justamente para eso para eso nació el rock está en el ADN está en la génesis nació para pronunciarse contra aquello que está mal nació para hacer esa voz no nació para plegarse a ninguna bandera política ni a ninguna convención social ni a ninguna te diría ni a ningún paradigma modélico nació nació para ser vanguardia nació nació para ser contracorriente y justamente la poesía de Charlie tiene el otro día leía una leía una frase mientras escuchaba un tema de Charlie que dice el mundo es un patio de prisión mira vos qué mundo vivimos hoy y mira vos qué letra tiró Charlie hace no sé 15 años un adelantado yo creo que los artistas como Charlie tienen una antena que conecta con cierta cosa que está ocurriendo a otro nivel alrededor del mundo y tienen esa sensibilidad para bajarlo a su arte y esa conexión tan tan inasible y tan tan etérea bueno nos habla justamente de de lo visionario lo adelantado a su tiempo los grandes artistas nació para libres pensadores nos dice el maestro el rock sin duda sin duda que sí bueno y llegamos al querido Luis Alberto Espineta corazón iluminado sí difícil difícil este contener la emoción ¿no? cuando uno puede hablar de de una persona como Luisito el flaco el flaco nos marcó el camino con con una con una luminosidad hubiera sido por ahí más cliché de alguna forma colocarle al 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 libro como título este no sé alguna canción que se nos venga a la mente y que sea muy representativa y que he utilizado en algunas secciones del libro como por ejemplo Alma de Diamante o el Capitán Beto pero quería un poco tomarme una una licencia poética este y una libertad metafórica un poco más amplia para hablar para hablar de un tipo que nos ofreció su corazón Luis puso el corazón en su mano y y lo llenó lo llenó de arte lo llenó de luz lo llenó de acordes preciosos lo llenó de de una complejidad este te diría muy poco habitual y también propia de los adelantados ¿no? volviendo un cachitito al libro de Charlie que fue el único que me preguntaste y no te contesté el título un poco lo expliqué implícitamente o sea cuando hablamos del maltrato de los ídolos el precio de ser leyenda ¿no? que es el libro el título del libro de Charlie pero también el precio el precio de ser un adelantado el precio de ser un incomprendido Luis Alberto es un tipo que llega a nuestra música muy jovencito hundando almendras a los 14 años había escrito la zamba barro tal vez y te hago una analogía con Charlie ¿cómo un tipo puede hablar con tanta clarividencia sobre la muerte? ¿cómo un pibe de 20 años puede tener noción de muerte y noción de dejar un legado si muerte me vienes a buscar? ¿y cómo un tipo de como un nene un nene de 14 años puede decir que si no canta lo que siente muere por dentro decime si eso no es un artista en la máxima expresión de la necesidad de contar lo que le está pasando eso habla de una necesidad creativa tan fuerte como respirar la cual me identifico completamente yo salvando las distancias astronómicas pero yo no paso un día en que no puedo escribir unas líneas bueno esa 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 actividad digamos tan incorporada que tenemos tan mecanizada tan automatizada automatizada en el sentido que implica la la inmanencia a uno no lo digo como algo que esté burocratizado en nuestra rutina no en absoluto el arte es libertad total pero ese tipo de de perla brillante es y hablo en presente Luis Alberto Espineta Luis en los 60 en el año 69 o 68 funda Almendra y o sea da da por tierra con 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 toda una noción de muy 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 primaria que teníamos del rock en nuestro idioma ¿no? el rock nosotros hablamos también aprovechamos ahora que estamos terminando la charla con el último de los libros para contar que en la apropiación que hacemos del rock anglosajón los artistas las bandas fundacionales como Boxtape como los hipnix empiezan a cantar canciones en inglés no eran composiciones propias en el idioma propio empiezan a como quien admira a un artista que ve del otro lado habiendo un idioma que puede comprender o no pero bueno coge los acordes y hace los covers ¿no? pero después el invento la apropiación da un salto cualitativo y cuantitativo enorme cuando vos tenés esa necesidad de llevarla a tu lenguaje a tu raíz idiomática y dialogar con tu cultura con tus influencias bueno Luis un tipo muy inquieto un gran lector de los poetas malditos singulistas un amante de Antonín Martó a quien le dedicara uno de los discos más maravillosos en la historia de nuestra música el famoso vinilo con la tapa de forme bueno ese nivel de vanguardismo un tipo que con almendra también con jugos sonidos texturas melodías ritmos completamente inéditos para nuestro medio para el rock ofrecía en ese momento siempre elevando el listón de calidad con una con una lírica con una poesía tan fina tan 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 luminosa un tipo Luis sumamente influenciado por la literatura por las lecturas trascendentales y místicas del peruano Carlos Castaneda por la filosofía de Michel Foucault por la psicología y los arquetipos de Young y todas esas influencias y esas inquietudes intelectuales que ardían en su interior no encontró otra mejor forma para placer de todos nosotros que tener una carrera musical prolífica a lo largo de 40 años de reinventarse continuamente en bandas que duraban lo poquito necesario como para marcar el pulso y la huella de la historia de la evolución del género en nuestro idioma hablo de Pecado Rabioso hablo de Invisible hablo de de Spinetta Jade y y después en sus incesantes búsquedas fundar una carrera solista que bueno mamita querida porque Luis empieza a trascender las fronteras del rock empieza a fusionar el jazz y con una con una con un con un preciosismo y con un embellecimiento de la canción que justamente jamás lo hizo caer en lugares comunes y porque porque era un tipo que jamás cedía a los cánones de la industria y jamás le preocupó ser ni masivo ni popular es que pudo reinventarse con tanta facilidad porque solamente siguió su instinto y con sus cualidades y sus ideales musicales inclauditables e insobornables pudo refundar su propia carrera también hablábamos de Charlie que refunda su canon en Seino Humor cuando Luis Alberto funda Los Socios del Desierto que también uno de sus primeros conciertos si quieren pueden buscar en Youtube hay una toma de video pirata pero con buena calidad fue en Uruguay en el 95 y estuvo dos años sin poder sacar ese disco maldito que era un disco inconcebible porque era un disco doble de treinta y pico de temas que ninguna disquera se lo quería editar y cabeza dura como era y como los grandes murió en su ley en el sentido de que hizo de la suya sacó el disco cuando realmente tenía que ser y bajo sus propios principios y sus propios condicionamientos que era justamente que a esa libertad y esa creatividad compositiva no la condicionaba nada ni nadie este bueno estamos hablando de ese tipo de artistas que en el año 2009 juntó a sus bandas externas en un show en Vélez que seguramente conocerán Vélez es un estadio de un equipo de fútbol del cual soy hincha de la ciudad de Buenos Aires así que bueno Marplatense adoptivo en realidad tengo mi corazón está en la costa atlántica en Mar del Plata mi ante físico está acá en La Plata y mi corazoncito futbolero en Vélez y pude estar en aquella noche mágica donde Luis revisitó 40 años de trayectoria y fue algo sumamente conmovedor que no tiene compasión en el nivel de convocatoria y en el nivel de talento que había sobre ese escenario era un file de bandas y un set list de 60 canciones que se quedó corto porque francamente era un claro eran 60 canciones fueron 6 horas de concierto y obviamente todas las canciones que hubo que descartar porque obviamente estamos hablando de un artista prolífico como Luis que tiene 50 discos solistas más de 500 canciones compuestas y seguramente me debo quedar corto bueno un tipo que hizo honor a su legado en esa noche tristemente nadie esperaba que esa fuera su gran despedida se nos fue muy pronto pero afortunadamente gracias a a su incesante llama creativa continúa haciendo música hasta la última etapa de su trayectoria nos dio una última tirada de discos de su etapa solista maravillosa Luis hablaba de la sed verdadera en una de sus canciones y esa sed verdadera para reinventarse y para continuar siendo con todo su legado a cuestas un tipo con una noción tan necesaria al 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 valor que tiene que tener cada artista que es hacerse cargo de de su condición y siempre honrar a ese don y un tipo con una capacidad a corroer esa realidad si si me pedís que yo te defina Luis te lo definiría como un artista total un artista en su máxima expresión es esa persona con la habilidad visionaria para corroer esa realidad que los rodea justamente de eso se trata romper barreras romper tabúes romper parámetros hacerte ver desde mi don creativo en el área que desempeñe otra forma de ver las cosas meterme en esos intersticios en esas grietas buscar el camino más difícil y encontrar la perla más luminosa y mostrarte la y creo que eso hizo Luisito con todos nosotros inclusive gracias a la gestión de su familia gracias a Dios vos sabés que desde donde él ahora está nos sigue regalando música porque desde su partida se han editado dos discos con canciones maravillosas que vos las escuchás y no te podés creer que a Luis se le seguían cayendo acordes complejos y y letras con una poesía imposible este belleza 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 y luz por donde lo mires eso es Luis Alberto Espineta la belleza hecha hecha música hecha arte hecha poesía y la integridad total la la el don de gente un corazón más grande que el mundo un alma iluminada es un poco este un lugar común pero un ser un ser angelado o sea en él no existe ese lugar común así que este bueno un beso al cielo un ser un ser Gracias.